Música Que van a comenzar de cara de sus 515 y bienvenidos de la opción de MicroPokeh 0.8.1 Y en esta ocasión les vengo traiendo pues una pequeña review de esta versión de MicroPokeh Como pueden observar en la pantalla Justamente ahora pues está lloviendo me tocó en muy buen momento Y bueno pues comenzaremos con la pequeña review que el primer paso vendría siendo el almacenamiento Que la descarga solamente pesa 14 MB o GB Y bueno pues el siguiente vendría siendo los pequeños movimientos nuevos que nos agregaron Por ejemplo, nos agregaron la, se puede decir que la táctica de agacharnos Haciéndole pues doble clic en el pequeño botón que está por aquí, no sé si lo pueden pues mirar Ahí está, pues seguramente le haré un pequeño botón para que lo puedan mirar Como pueden pues observar ahora mismo pues yo estoy haciendo pues, estoy agachado Y pues eso es lo que sería uno de los nuevos movimientos Y bueno pues otro de los nuevos movimientos que agregaron vendría siendo el de correr Que como pueden pues observar ahora mismo pues yo estoy pues corriendo A ver, y puedo correr sin que la comida se me gaste Ya que estamos en la build número 1 y está pues un poco bugueada Y bueno pues otra cosa que también nos agregaron que se puede ver en la pantalla Vendría siendo la barra de comida que está en la parte superior por derecha Y la siguiente cosa que también nos agregaron vendría siendo la pequeña pues Barra de experiencia que está por acá abajo Que si yo mato pues por ejemplo, pues si quiero matar pues a un zombie o demás Pues me daría un pequeño pues experiencia para poder encantarme lo que menciono pues espadas O sin embargo creo que libros todavía no se pueden Pero las espadas ya las podemos encantar y demás Y bueno pues lo siguiente vendría siendo que nos agregaron un nuevo botón Que seguramente le haré un pequeño zoom Que este botón es simplemente pues para correr Y pues simplemente nos sirve para eso Ya que en donde estaba pues antes lo cambiaron para agacharnos Y bueno pues continuamos con la siguiente Que la siguiente vendría siendo la interfaz de los crafteos y demás Por ejemplo si nos metemos a este que se llama pues se llama de piedra Taladura de piedra pues algo así Si nos metemos pues tiene este pequeño menú que ven por aquí Creo que no cambió casi nada Bueno si cambió un poco pero solamente es eso Y en la mesa de creación como puedes observar que pues ya hay nueve espacios Que sin embargo y que sin embargo pues ya puedes crear Que la fiesta la suda es un poco un poco mejor Y también si le damos pues a lo que vendría siendo pues al cofre Nos añade pues este menú que se llama así que ya estaba anteriormente Continuamos con el horno que el horno no llegó a cambiar en lo absoluto Pero sin embargo pues se quedan igual que como estaba antes Continuamos con los nuevos mods que como pueden pues observar Aquí está el de el golden de hierro Y por aquí estaba uno un golden de nieve Pero sin embargo por la lluvia pues se murió A ver para hacerlos el golden de nieve Nomás tenemos que colocar dos de nieve así Y pues arriba una pequeña calabaza que venía siendo pues esta Y para hacer el golden de hierro Necesitaremos cuatro bloques de hierro Colocarlos de esta pequeña manera y pues arriba una pequeña calabaza Y bueno pues ahora mismo estoy a punto de realizar pues un golden de nieve Para que puedan observar que el golden pues de nieve pues tiene un pequeño bug A ver ya que lo intento pues colocar A ver la nieve por aquí dos Y pues arriba una calabaza Y si lo que lo comemos de esta manera pues tiene esta pequeña pues textura Aunque tiene pues un pequeño bug y pues el golden de nieve se muere con la lluvia Por eso es que lo miran pues así como que rojo Y continuaremos con el siguiente Que el siguiente vendría siendo ni más ni menos que el estante de pociones Y las pociones que si no me equivoco pues hay ni más ni menos que más de 20 Diferentes pues tipos de pociones como en PC Que ya pues yo luego haré unos pequeños pues tutoriales de como realizarlos Continuaremos con el siguiente Que el siguiente vendría siendo pues la maceta Que se podrá pues craftear ni más ni menos que con Algunos elementos del nether Que los podemos conseguir 100% en su level Que eso es lo que veremos un poco más adelante Que al igual arriba de la maceta se pueden colocar pues un poco de flores y demás Continuaremos con el siguiente Que el siguiente vendrá siendo ni más ni menos que la soul Que es un nuevo pues bloque agregado Que en Minecraft Pocket Edition Ok, la soul son los dos hace que nosotros podamos caminar pues un poco más lento Y sin embargo pues si estamos en survival Y tenemos uno de soul tan al lado de la lava Como suele ser pues en el nether Pues se nos quemará Sin embargo pues ahora no nos queda porque estamos ni más ni menos que el creativo Te preguntarás que por qué nos quemarán Nos quemarán prácticamente porque la soul son está un poco más abajo De lo que venía siendo pues de los bloques normales Y bueno pues continuaremos con el siguiente Que el siguiente vendría siendo la mesa de encantamientos Que la tenemos por aquí Que sin embargo se craftea con dos diamantes Un libro y cuatro de obsidiana Que ya le estaré pues trayendo crafteos en nuevos videos Y pues aquí tenemos ni más ni menos que la mesa de encantamientos normal Y por acá tenemos creo que la mesa de encantamientos de 30 niveles Que colocaremos ni más ni menos que pues unas estanterías de libros alrededor de ella Para que pueda llegar a sus 30 niveles Y bueno pues nos encontramos aquí con el siguiente pues item Agregado en la versión de Minecraft 0.12 Que principalmente son seis pues botes Que los podemos craftear 100% en su breve Con su respectiva pues madera Como pueden pues observar Aquí están los seis nuevos botes que nos agregan Y continuaremos con prácticamente con el siguiente Pues el siguiente vendría siendo ni más ni menos que la manzana dorada Y la manzana pues dorada encantada Que también las podemos pues encontrar 100% en su breve Que ya pues en el futuro yo traer Por lo que vendría siendo unos pequeños tutoriales De cómo craftearlas y demás Continuaremos con el siguiente que vendría siendo los nuevos mods Que prácticamente los nuevos mods Creo que vendría siendo uno más ni más ni menos que tres Que el primero vendría siendo el Blaze El segundo vendría siendo el Gas Que ya estaba pero sin embargo pues no lo había pues agregado El siguiente vendría siendo el Ocerote Que es uno de los que me agradó muchísimo Ya que pues podremos hacer ni más ni menos que con ellos Unos pequeños gatos A ver es ponernos por aquí Pequeño pues barra de Blaze Ahí está como pueden ser Pero sin embargo pues está muriendo por la lluvia No sé por qué Y continuaremos con el Gas Que lo tenemos por aquí A ver, a ver, a ver Dejen Creo que tengo la dificultad Ahí la pongo un poco la dificultad Y pues aquí tenemos el pequeño Gas Dejenlo quito Porque yo no voy a empezar a destruirme pues todo Y no quiero eso Y bueno pues continuaremos con el siguiente Que el siguiente vendría siendo el Generador de Ocelote Que ahí está ok Que lo podremos convertir 100% en gato Dándole solamente un poco de pescado Y acercándonos pues a él con un poco pues de chip Y bueno pues continuaremos con el siguiente Que el siguiente vendría siendo de más ni menos que el Junker que está por aquí Que prácticamente nos añadieron 3 nuevos Junkers Que el primero vendría siendo el Junker normal El siguiente pues vendría siendo el Junker un poco dañado Y el último pues vendría siendo el Junker pues dañado completamente A punto de romperse Ya prácticamente les en un futuro como ya dije anteriormente Les trae pues unos pequeños tutoriales de cómo realizarlo Comenzaremos con el siguiente Que el siguiente ni más ni menos vendría siendo que es la verruga del Nene Al agregarnos la verruga del Nene La podemos colocar arriba de la salsa como si fueran pues unos pequeños cultivos Y si nos agregaron pues la verruga del Nene para hacer pociones También nos tendrían que pues agregar la zanahoria dorada La pepita de oro El crema de magma La barra de blaze Y demás Continuaremos con el siguiente Que el siguiente vendría siendo los bloques Que ya podemos encontrar 100% en su papel Que vendría siendo la verruga o la piedra infiedra Y pues el cuarzo Y estas que aparecen pues en las estructuras del Nene Continuaremos con el siguiente Que prácticamente el siguiente vendría siendo pues las cabezas Que nos agregan 5 nuevas cabezas Que es la cabeza de esqueleto La cabeza de esqueleto de Wither La cabeza de zombie La cabeza de Stevie Y la cabeza de creeper Hay 6 tipos de manera en el Minecraft Porque de hecho esto nos puede indicar Que en nuevas versiones puedan agregar con nuevas cabezas Como lo hicieron en PC En PC por lo que no sabían Agregaron la cabeza del dragón para la versión 1.9 Eso quiere decir que aquí falta pues una pequeña pues cabeza Que podrán pues prácticamente en versiones futuras Agregar la cabeza del dragón Continuaremos con el siguiente Que el siguiente más que menos vendría siendo una pequeña Entre comillas Pues algo que puedan agregar los creadores y demás Por ejemplo el Wither Si ya agregaron la Solsan Si ya agregaron pues la cabeza del Wither Ni más ni menos que en nuevas versiones O en futuras puedan pues agregar lo que vendría siendo ni más ni menos Que pues el Wither Que lo podemos grabar de la siguiente manera Pero en versiones futuras Si es que lo agregan Bueno pues continuaremos con el siguiente Que el siguiente vendría siendo ni más ni menos Que los nuevos idiomas Que prácticamente entre comillas Nos agregaron un nuevo tipo de árbol Que es blanco Pero en esta versión yo no lo encontré No lo supe buscar o no sé Y también el siguiente vendría siendo la nieve con gravedad Aquí me refiero con nieve con gravedad Es decir si la colocamos pues aquí Y rompimos pues el bloque que está abajo Como hasta puedes observar La nieve pues se va a caer hasta abajo A ver no sé por qué Ah desapareció ok ok Porque estaba arriba de eso Y bueno pues a ver Es que también está lloviendo Eso es algo muy negativo Para hacer un video Y que la nieve se esté pues derritiendo a cada rato O lo intentaré colocar otra vez Para que puedan observar a ver Ahí está la nieve Si bajamos un poco para abajo Y lo quitamos con pues Pues observar La nieve pues tiene gravedad Al igual que la arena La grava y la arena de color roja Bueno pues continuaremos con el siguiente Que el siguiente vendría siendo Uno de los más importantes Que nos agregaron pues Lo que viene siendo el nether ¿A qué me refiero con nether? Me refiero a ni más ni menos Que ya podemos craftear el portal al nether Y encontrar pues bloques Como ya dije Entre normalmente 100% En su previvencia En el En unos cuantos minutos Pues entraremos A lo que viene siendo el nether Para que lo puedan pues visualizar Y bueno pues estamos a punto De llegar al final De este gran video Que también les quería pues comunicar Que nos ha llegado A este nuevo pues tipo de girasol Que lo podemos encontrar En su barba En los prados Y demás A ver Y pues aquí yo tengo Pues algo entre comillas Como un tipo de pregunta Si ya nos agregaron el nether Puede ser que en futuras versiones Pues nos agreguen el n Ya que en varias sets Ya hay un portal al n Pero sin embargo Pues no hay ojos De n Y por eso pues no se puede meter Y sin embargo Si nos agregarían pues el n En futuras versiones También lo que se supone Que nos podrían pues agregar Vendría siendo la enderpearl El ojo de ender El dragón Y las estructuras que suelen aparecer Pues en el n Y bueno pues Aquí les mostraré un poco De las opciones Que nos agregaron Si le daremos en opciones Nos encontraremos Con el volumen de sonido La dificultad La vista entre la persona Y el multijugador A servidor local Ok En el siguiente Pues nos encontraremos Con las skins Que las tendrán que cambiar Sin embargo En el menú principal De micro poke edition En el siguiente Nos encontraremos Con este pequeño control Que tenemos aquí La sensibilidad Tenemos el invertir Es decir Si tú volteas Para arriba Se puede decir Que la cámara Se iría para abajo Continuamos con el siguiente Que viene siendo Para zurdas Que como son No les puedo indicar Es para personas Que son zurdas Y demás El siguiente Continuamos con los controles Divididos Que prácticamente Los controles Pues se podría decir Que se multiplican O se revuelven Algo así Continuamos con el siguiente Que el siguiente Vendría siendo Snap Loom And Snack Eso que no quiere Indicar Eso no quiere Indicar Que Si nosotros Lo seleccionamos Aquí en el menú principal Como pueden Observar Como ya les dije Pues anteriormente Pues si nosotros Le damos Al botón Que era Para agacharnos Ahora Simplemente Los controles Se invertirían Y ya podremos Volar Y sin embargo Pues con el otro Pequeño botón Que le estaré Pues haciendo Un poco de zoom Pues ya podremos Pues agacharnos Sin necesidad De que nos estorbe En el botón Principal del medio Y bueno pues Eso es lo que estaría En ese pequeño Pues botón Continuaremos Con el siguiente Que el siguiente Vendría siendo Ni más ni menos Que puede modificar Pues el brillo Y también pues El renderizado Y demás Aquí tenemos Algunos ajustes gráficos Cielos hermosos Agua con movimiento Y balanceón Y también tenemos El ocultar La interfaz Del juego Y bueno pues Eso sería todo Por el video de hoy Si te gustó Te pido por favor Me regalas un like Y te suscribieras Si te gustó Esta pequeña review De MicroPoke Edition 0.12.1 Espero me regales Un like Y te suscribieras Ya que estaré subiendo Mods Y complementos Para MicroPoke Edition 0.12.1 Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!